Ante los casos de Omicron será restringido, mejor dicho, el aforo al setenta y cinco por ciento de los centros comerciales, restaurantes, bares e iglesias de la comarca lagunera. Autoridades sanitarias emitieron una alerta por el repunte de casi doscientos por ciento en los contagios del covid diecinueve. Ante el repunte de casi un doscientos por ciento en los contagios de covid diecinueve en el estado de Durango, el gobernador José Rosa Seispuro encabezó en la comarca lagunera la reunión del Consejo Estatal para Seguridad en Salud en las instalaciones de la Casa de Gobierno en Gómez Palacio. Ahí sostuvo un encuentro con los alcaldes y autoridades sanitarias de los once municipios de la región. En dicho encuentro fueron acordadas estrategias para el reforzamiento de los protocolos sanitarios ante la presencia de la nueva cepa Omicron, determinando restringir los aforos al setenta y cinco por ciento en los lugares más concurridos, tales como centros comerciales, restaurantes, antros, bares e iglesias, además de restricciones en eventos masivos con el fin de no afectar la actividad productiva. De la semana epidemiológica número cincuenta y uno a las cincuenta y dos se ha incrementado prácticamente el doble de casos. En las cincuenta y uno cerramos con ciento ochenta y ocho y las cincuenta y dos que cerramos el domingo cerramos con cuatrocientos once. Entonces sí ha incrementado los casos, incluso nosotros esperamos por la movilidad, el día veinticuatro, veinticinco de diciembre tuvimos una movilidad del trescientos por ciento, entonces eso hace que haya mayor movilidad de gente, se mueve más el virus y pues desafortunadamente más contagios. El mandatario duranguense dio a conocer que ante el riesgo de que los contagios se propaguen con la nueva cepa, que ya tuvo sus primeros casos importados en el vecino municipio de Torreón, solicitará una reunión con su homólogo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, con el fin de definir las acciones sanitarias que deberán aplicar de manera conjunta en la zona metropolitana de la laguna. Vamos a reforzar las medidas, nosotros hoy vamos a tener una reunión precisamente con las alcaldesas y alcaldes de los municipios aquí de la laguna, sobre todo los que tienen más relación con la parte de de Coahuila, porque aquí tenemos que ver cómo trabajamos de manera conjunta y en los próximos días yo habré de buscar una reunión con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para que podamos hacer una reunión interestatal en materia de salud y estas reuniones las habíamos, las llevamos a cabo cuando tuvimos la etapa más crítica, la dejamos, ¿por qué? Porque bajó considerablemente tanto en Coahuila como en Durango y nada más hacíamos lo de Durango, pero ahora vamos a retomarlas porque necesitamos tomar medidas de manera conjunta. Blanquistela Luna, directora de servicios de salud en Durango, dio a conocer que a partir del próximo lunes 10 de enero iniciará la aplicación de la vacuna anticovid de refuerzo a 14 mil trabajadores de hospitales y clínicas públicas y privadas en la comarca lagunera. La vacunación del personal médico va a ser del día 10 al 13 de... ¿En todo el estado? Sí, al 10 al 13 de enero, este, en diferentes módulos, aquí en Gómez Palacio va a ser en FAQSA, que sería en personal de salud, tanto privado como público. ¿De todos los niveles? De todos los niveles. ¿Qué vacunas, doctora? Es AstraZeneca, es refuerzo. ¿Es refuerzo? ¿Cuánto es para un estimado de cuántos trabajadores? De personal de salud son 14 mil aproximadamente aquí en Gómez. ¿En todo el estado? No, en Gómez Palacio, en la laguna. En todo el estado son 26 mil. De igual forma, del 10 al 13 de enero estarán aplicando la vacunación anticovid para adolescentes de 14 años en adelante, de la farmacéutica Pfizer en el municipio de Lerdo. Con imágenes de Cristian Ortega, Lucero Sánchez, Telediario.